Pues la verdad que creo que fue, no sé si llamarlo suerte o llamarlo, no la verdad que no lo sé, fue en el colegio y me apuntó mi madre como actividad extraescolar por no sé, por pasar un poco el tiempo, por un poco de diversión. Pues yo era chico y iba a acompañar a mi hermano mientras él iba a enseñar con su grupo de teatro en el instituto y yo pues para mí era un juego, yo me lo pasaba muy bien con ellos hasta que un día pues Mariló me ofreció a salir una muestra de teatro y yo pues encantado. Pues creo que la más importante ha sido picnic y creo que fue por la gente con la que la representé y por el mensaje que daba la obra o que daba a entender la obra. Pues yo creo que Cartas de Amodamedi porque la hice con un amigo muy especial mío, vinieron muchos amigos a verme y la verdad que me marcó. Que sobre todo amigos ¿no? El conocer muchísima gente, vivir la experiencia de estar encima de un escenario que la verdad que no es ninguna tontería pero sobre todo yo me quedo con las amistades. Pues un montón de amigos, a lo mejor sortuda para hablar y de todo un poco. Pues creo que esa, que picnic, yo te digo por el mensaje que tiene, que da y por la gente con la que la hice. Todas un poco me hacen mejor y todas me aportan. Pues creo que no sé si catalogarlo como actor o actriz pero creo que nuestra directora Mariló creo que ha sido la persona que no sé, que más me ha marcado y que más importancia tiene ¿no? Pues yo creo que mi hermano, porque siempre, siempre lo he tenido y no sé, he empezado a poder. Pues hay una frase que me gusta mucho y es del principito, que dice que lo esencial es invisible a los ojos y la verdad que me gusta mucho esa frase. Bueno, pues yo creo que evidentemente que la muestra se sigue haciéndonos y que podamos vernos y disfrutar del teatro muchos años más. Pues con este tiempo que volvamos a la normalidad, que se vuelva otra vez la obra de teatro, pasar buenos ratos. ¡Gracias! ¡Gracias!